Un perrón dominado a favor de un gran capricho es la esencia del fulepe que llevas a todos lados la lengua incominada cortesana del buen punto heredó con la culpa de los patas a la mujeros hay que saber enfrentar las suertes y las discriminantes torturantes angelitos esquivando los flechazos y por culpa de ese majo hoy bailás en una pata a la cual montas en nebla con dolores ojos y suelos que ya no atrasa mi madre, que ya no atrasa jamás Un perrón dominado en una lengua incominada torturantes angelitos y hoy bailás en una pata para el polvo estás en deuda con dos voces ojos y suelos que ya no atrasa más que ya no atrasa más para el polvo estás en deuda con dos voces ojos y suelos que ya no atrasa más que ya no atrasa jamás hay que saber enfrentar las suertes y las gas de criminal no atrasa más S Gracias.